Viernes o sábado, y venía al siguiente jueves. Claro. En cambio, ahora la vi anoche. Ah, ya. Y fuiste a ver una de terror, te animaste, ¿no? Que la sala estaba llena de adolescentes, así que medio que no te costaba entrar en clima, porque los pibes hablaban y se ríen, boludean. Sí, boludean, yo digo, chico, ¿para qué pagaron la entrada para venir a hablar y se tiraban pochoclos? La gente los paró, ¿no? No fui solamente yo, ¿viste? La típica vieja, chito, chito. Chascarrillos del cine. Claro, exacto. En Pinamar. Exacto. Y en invierno. Bueno, te cuento que fui a ver una película y me encontré con otra. En parte gracias a ti, Mariela Dajur. Porque yo fui pensando que era una continuación del Exorcista del Papa. Todos pensamos que Russell Crowe hacía una continuación con Exorcismo de la peli del Exorcista del Papa. Exacto, el año pasado. Primero que es la misma temática, la posesión demoníaca. Y segundo que es el mismo protagonista. Exacto, por eso confundió. Sí, confundió y eso le habrá dado más taquilla. Es que yo creo que fue a propósito. Sí. Bueno, te cuento un poco, Mariela, que te va a interesar saber que el Exorcismo, la película que se estrenó ayer, está hecha desde el año 2019 y estaba en un cajón. Opa. Porque no conseguían distribuidora. No le tenían fe, me parece. No, no invirtieron. Claro. Entonces, como triunfó mucho el Exorcista del Papa, la del año pasado, que es la historia real del padre Amor, del padre de cura italiano que realizaba exorcismos muy grosos, tenés que leerlo un poco al tipo ese. Sí, ya algo investigué antes para ver el Exorcista del Papa. Era muy capo. A mí me gusta leer a la gente que tiene sabiduría. Obviamente uno admira cuando sos una persona de bien. Sí, claro. Porque está el que envidia, digamos. No, a mí me... Están todos. Claro, está detalle de todo. La viña del señor, nunca mejor dicho. Y yo he leído mucho... ¿Vos sabés que yo te dije que el género terror a mí no me gusta? Porque soy muy cagona. Sí. Pero las de exorcismo las vi, que son las más terribles. O sea, son las que la gente se desmayaba en el cine y tenía que salir en 1973. Mi viejo fue uno de ellos. ¡No! Y encima estaba de novio con mi mamá. O sea... ¿Y se le desmayó? No, se levantó y se fue. Pésima carta. Mi mamá se casó igual. Ahí demostró que lo amaba. ¿La dejó a tu mamá en el cine? La dejó sola a mi mamá con una prima y el novio. Ah, no. Eso no se hace. No, mi viejo dijo... No, no. Chau, Susana. Así, ¿eh? O sea, yo digo... Yo lo dejo. Yo te he subado. No fue la Susana. Claro. Chau, Susana dijo. Lo contrario fue... No, pero la gente se desmayaba. ¿Viste que fue terrible? Ah, fuerte, fuerte. De esa te hablo. No, tampoco es que se desmayó con Nico el Caballito. O sea... No, no, no. Se levantó y se fue. O sea, no vomitó, no nada, pero la esperó afuera fumándose un cigarrillo. Yo qué sé. Mirá la voz tranquila. Y mi vieja se casó igual, así que... Amor. Exacto. Amor. Amor del verdadero. Bueno, cuestión es que lo he leído mucho a Michael Scott Peck, que es un psiquiatra y teólogo norteamericano. Era. Falleció en el 2005. Muy capo. Disípulo de Eric Fromm. ¿Te suena a Eric Fromm? Sí, bastante. El arte de amar. Sí. Bueno, Peck escribió otro bestseller, que es La Nueva Psicología del Amor, el mejor libro de psicología que he leído. Y él habla en People of the Light, la gente de la mentira, que acá se tradujo mal, bueno, como las películas, el mal y la mentira, se llama acá ese libro. Sí. De posesiones demoníacas que ha presenciado. Y el tipo a mí me sembró la semillita porque yo ese libro lo leía a los 15 años. En mi casa escondida porque mi viejo me lo escondía. Claro. A mí me esconden los, es Renner, me escondía los libros. O sea, bueno, cuestión es que ahí me interesó el tema, por eso siempre vi la gama de exorcismos, de películas, de todas las que hay de exorcismos las he visto o el 90% las he visto. Entonces, ¿qué pasa? Voy ayer pensando que era una gran película como El Exorcista del Papa. Claro, es que todos pensamos que era la continuación. Alerta, alerta, no lo es. O sea, la película no es mala, pero no la recomendaría porque tengo que ser fiel a mí. No la spoileemos. No, claro. O sea, no, yo les advierto a la gente, si les gusta mucho la temática, vayan. Claro. Si te gusta el tema de los... Si te interesa el tema del exorcismo, andá, porque es otra película de exorcismos. Una más. Una más. La palabra una más es la que mejor le va, muy bien. Porque tiene todos los chascarrillos. O sea, a mí no me asustó. Y mirá que yo sé que no me asustó. Pero no tiene así un poco de suspenso. Sí, pero es como que la viste a una y la viste a todas. O sea, te asusta siempre en el mismo momento. Sí, porque tienen las mismas cosas. Claro, que el tipo aparece con los ojos, flotan. No, no flotaba nadie porque él está... A ver, Russell Crowe te voy a poner en tema de la de ayer, ¿no? Del año pasado, porque el año pasado es muy buena y la recomiendo. Acá él hace de un actor semirretirado porque fue alcohólico. Ok. Entonces viene la hija a vivir con él, que la hija pobre la habían echado al colegio. La habían suspendido. Le tiró un bote de pintura al auto de un director. Ok. Y él se le había muerto la esposa. O sea, se tiene que hacer cargo de su hija adolescente. Que es esa que está apareciendo ahora. Sí, la ruedecita. Exacto. Esa es la hija de 16 años de este actor, que se llama Toni. Se llama Antonio. Se llama Antonio. Bueno, le dan este guión y él lo acepta. Vos pensás que él estaba como arruinado, estuvo en las drogas, en el alcohol. Bueno, lo acepta. Y en el trayecto de interpretar a este cura de exorcista, él es poseído. Claro. Primero la hija dice, ¿será que recayó en las drogas, mi viejo? Y después se da cuenta que hay algo más. Lo veía raro, claro. Claro, actuaba muy... De repente se le aparecía... Bueno, ahí sí te asustó un poquito. Ahí sí te asustó... Sí, sí, ahí está. Ahora me acuerdo. Decí la verdad. Te asustó un poco. Ahí volví, ¿viste? Me asustaban más los pibes hablando atrás mío que... Bueno, no. Me asustó un poco cuando él... Porque eso sí era inesperado. Cuando él se le aparece en la habitación en distintos lugares, eso es un efecto como bastante nuevo. Generalmente es que putean en lenguas, que los ojos se les ponen serpentarios. Bueno. Cuestión es que yo la recomiendo si son fan del género. Si no, no es una buena película de terror. Bien. Pero Russell Crowe para mí es un actorazo. O sea, él de... Salva todo él. Claro. Ya verlo a él es muy carismático también. Ya... Es como que para mí, para muchos va a ser siempre máximo décimo meridio. O sea, su gran obra, ¿cuál fue? Gladiador. Sí. Sí. Después hizo Robin Hood. Después nunca pudo llegar a ese nivel para mí. No, al de Gladiador no. No, es insuperable. Después de Gladiador no hay otra. De hecho están haciendo la 2. Y yo digo, ay, no la arruinen, por favor. Claro. Que van a ser... El protagonista va a ser el sobrino de Cómodo. ¿Te acuerdas que había un nenito, Lucio? Sí. El hijo de Lucila. Sí. Bueno, ese va a ser Pablo Mezcal. Ah, mira. Interpretado por él. O sea, de adulto. Y después hay un Gladiador. O sea, no sé quién es el bueno, quién es el malo. Pero no vuelve a ser el Gladiador. No, no, él no está. Él no está en el elenco. Está Denzel Washington, que lo mantiene en misterio. ¿Qué papel va a tener? Pero también sé que está. Es el mismo director. O sea, nos podemos esperanzar con Ridley Scott, ¿me entendés? Exacto. Es como cuando fui a Napoleón con Joaquín Fénix como Napoleón. Y después tenemos una serie para repasar, que también querés hablar de eso. Sí, porque la vi. Me la devoré. O sea, yo cuando me la devoré, ¿qué quiere decir? Que me quedé sin dormir, para verdad. Guau, ¿cuántas temporadas son nueve miniseries? No, son una sola temporada, cinco episodios. Bien. Se llama Detrás de sus ojos. Es muy buena, porque tiene, ¿viste cuando hablamos del plot twist? Sí. Bueno, esta tiene dos plot twists, que lo ves en el último episodio. Y realmente te deja sorprendido. Empezás a dudar de todos después de ver esta serie. O sea, te agarra una crisis de confianza en las personas. Te juro, te juro. Otra que ver el exorcista y decir, che, no sé, ¿es una persona mala o es una persona poseída? Y es una serie de Netflix, así que todos aquellos que tengan el servicio de streaming ya saben que lo pueden ver. Esa la recomiendo en cuanto a plot twist. Es un matrimonio que el marido empieza a tener una relación extramatrimonial con su secretaria. Ok. O sea, nada que no haya pasado en un montón de lugares. Pero acá hay una cosita más. Hay una personalidad que, bueno, no quiero decir, porque lo voy a espolear, así que no me quiero pisar a mi misma. No, no. Es muy buena y es un plot twist que yo no me lo esperaba. O sea, realmente hay nova un poco. Esta sí que innova. Bien. Está buena. Y te la comes, ¿eh? Tiene mucho suspenso, por lo que veo. Sí, te va llevando. Es un buen thriller. Para mí son mejores los últimos episodios. Como que los primeros son más lentos y los últimos... Ahí está esta chica que ves ahí con el hijo. Es la tercera en discordia, sería, ¿no? Aunque no hay tercera en discordia porque el tipo tomó la decisión. Eso de la robó el marido no existe. O sea, él tomó la decisión de engañar a su esposa con esta chica. La esposa es esta actriz de ojos claros y el otro es un psiquiatra. Justo que hablábamos de... La blanca de ojos claros es la esposa. Es la esposa, exacto. La morocha de rulitos. Es la amante. Es la amante. Ahí está. Y ellas se hacen amigas. Con eso te digo todo. Amantes, amigas. No. Mujeres. Ella se hace amiga con la que está engañando con el marido. Por eso, la amante y la mujer amigas. Claro, es como decirte, China suele... A ver, para ponernos un tema. China y Wanda juntas. Exacto. China y Wanda amigas y las dos comiendo sicardi. Sería bueno. Para que la gente wiki sería así. Se hacen re amigas. O sea, sí, sí. Te hago reír, viste, te pasé del terror a la complicidad en un instante. Pero ya nos diste ahí como una expectativa para buscarla y verla. ¿Cómo se llama? Detrás de sus ojos. Behind Her Eyes. ¿Y sabes cuál quiero arrancar, Maru? La Emperatriz. Ah, ya la vi yo. No te voy a contar, pero mírenla porque si te gustó la famosa Bridgetton... Es que a mí me encantó. ...entonces te va a gustar La Emperatriz. Lo que pasa es que yo me leí un libro de Sissy, de La Emperatriz Sissy, muy bueno, y no quiero bajar mi nivel de... No, no lo vas a bajar con... ¿La Emperatriz? No, no lo vas a bajar. Bien, bien, la voy a ver por recomendación tuya. Viste, ya empezamos a recomendar cosas también desde este lado. Sí, sí. Bueno, millones de gracias por tu visita al cine y por ponernos a tono con estas películas que no sabíamos bien de qué se trataba. Claro. Entonces nada tiene que ver exorcismo con El Exorcista del Papa. No, nada excepto la temática y el actor. Claro, aunque sea el mismo actor y la misma temática. Re loco eso. Rarísimo, tal cual, tal cual. Sí, lo hicieron como muy comercial también, ¿no? Aprovecharon la volteada de que la gente iba a ir confundida, ¿eh? Exacto. Yo creo que sí, ¿vos sabés? Sí, sí. Porque era la manera de llevar público sí o sí. Pero aparte es raro que un actor haga dos veces el mismo personaje en dos franquicias distintas. Es como decirte que, no sé, Kevin Conner hizo Robin Hood en una y Robin Hood en otra, que no tenía nada que ver con esa. No, y aparte como el Papa dejó la duda de que a Russell se le metía un espíritu y en esta aparece poseído. Sí, sí, sí. Todo queda o concuerda. Y aparte me parece que es el mismo demonio. Porque cuando se presenta, no sé si nos dice a Modeo. A Modeo. Bueno, es el mismo, ¿ves? Por eso te digo. Hasta el demonio hizo, se fue de franquicia a otra, ¿no? Gracias, Lu. Nos escuchamos la semana que viene.